... Tenemos en línea una compañera desde Cierra de las Chicas, Barrio de la Loma, Unquillo, Provincia de Córdoba, la compañera Natalia Polsoni. Natalia, ¿estás por ahí? Sí, hola, acá estoy. No sé si se me escucha bien. ¿Qué tal, Natalia? Natalia, se te escucha fantástico, Natalia. Desde la sierra para la Loma, se te escucha ríe. Sí, yo vivo justo en la sierra literal. ¿Cuál es tu experiencia? Con el COVID. Nosotros aquí en la localidad donde yo vivo, hasta julio no hubo casos. Hubo cero casos. Una de las medidas que se tomó es por el transporte público de pasajeros, que hasta el día de la fecha no tenemos. Es decir, todos los que vivimos en Cierra de las Chicas, en el corredor del departamento Colón, no tenemos transporte público que nos lleve hacia Capitalu. Actualmente. En julio, a fines de julio, estallan tres casos en la localidad donde vivo y en menos de dos meses fuimos, digamos, a 390 casos. Bueno, en Córdova no hubo nunca un protocolo de cuidado muy estricto. La verdad que siempre fue laxo. La gente no respetó. En Cierra de las Chicas, digamos, creo que nos llegó más tarde porque, bueno, por esta cuestión de no poder trasladarnos. Y en mi caso particular, yo tengo una hija que padece una enfermedad autoinmune, entonces los cuidados fueron extremos en mi casa. Hace aproximadamente más de 20 días, mi mamá empieza con síntomas que los asociaban a una bronquitis porque ella, bueno, era una paciente de POC. Y yo me trasladaba a la casa de ella para cuidarnos porque, bueno, son adultos mayores y, bueno, me requerían cuidados. Yo llegué a la casa de mis viejos un día miércoles. El día jueves a la mañana la estaban internando a mi mamá y nos avisaban al mediodía de que, bueno, ella había dado positivo para COVID y que teníamos que aislarnos 15 días. Bueno, nos hizo paro, nos dimos todos negativos. Mi vieja se cuidaba muchísimo. De hecho, ella no tenía contacto con absolutamente nadie del exterior. Asumimos que puede haber sido alguien que haya venido a cortar el pasto o alguien así de, bueno, que haga las tareas, que hace las tareas de mantenimiento del patio, esas cosas. Nos aislaron a toda la familia. Vimos negativos todos en los dos, en el primer hisopado y después en la prueba del terreno rápido, ese que es de sangre. Mi mamá tuvo un día a día, fue muy, a ver, el virus tiene una dinámica que te diría que es perversa, es sumamente perversa. Un día te llaman y te dicen que está todo bien, al otro día te llaman y te dicen que la cosa se complicó y así pasas el día a día como en una montaña rusa del espanto. En esa montaña rusa del espanto uno está aislado. Mi mamá estaba internada en Capital, por ende teníamos que movilizar a un montón de gente del entorno que pudiera arrimarle cosas que ella necesitara. Ella empieza a detenir a una arritmia cardíaca que, bueno, el virus, uno de los efectos no deseados que produce es que genera trombo. Entonces muchas veces a los pacientes con problemas cardíacos hay que, les dan heparina, digamos, los anticoagulan para que no, digamos, no generen ACV o embolias pulmonares y demás. Mi mamá estaba heparinizada, digamos, ya estaba anticoagulada, bueno, por el estrés, por la angustia, por toda la situación tremenda de soledad en la que tuvo que enfrentar, digamos, este virus. Ella hizo una búlcera duodenal y, bueno, la operan y en menos de 24 horas falleció, ella fallece. Natalia, bueno, no podés despedirlo, no, o sea, creo que la peor parte de todo eso es la hipotencia de no poder hacer nada, de no mirar con ojos de amor al ser querido, que un día lo ves que se va y después te entregan una cajita con cenizas. Viví esperando, es como la figura, no, por ahí voy a hacer un cruce que puedo estar diciendo una barbaridad, pero bueno, en mi casa me lo voy a permitir porque mis viejos han sido militantes de los años 70 y han estado en campos y ya saben lo que es. Es como la figura del desaparecido, viste, que siempre esperas que vuelva, aunque sabes que no va a volver, y que vivió una tortura mientras hubo internado. Es muy difícil, es muy difícil hacer un duelo y no poder acompañar a un ser querido en una situación de estas, no poder ni siquiera ingresar a la nosocomia donde está internado, toda la situación. Es sumamente difícil y creo que la gente, cuando sale la calle sin ningún cuidado, como están pidiendo hoy, todos a la calle, no lo tienen en cuenta, no tienen en cuenta y están preparando vacaciones, etcétera, para irse a la costa, la costa tampoco tiene una infraestructura hospitalaria como para bancar semejante cantidad de gente en las playas y sin distanciamiento social. La gente no toma conciencia de las situaciones. Olvidate, acá en Córdoba, yo vivo en un lugar turístico, en un lugar sumamente turístico, digo, del otro lado de la sierra, acá está Rospaz. Este fin de semana hemos visto, por ejemplo, fotos que subían de las playas del dique San Roque, pero eran hormigueros de gente, sin respeto de la distancia social, con los babijos. Y yo creo que por ahí lo que no toman conciencia es que, por ahí para los jóvenes, que estamos en estado, digamos, medianamente aptos de salud, puede pasar por algo que no... A ver, hasta lo transitemos como una gripe, lo transitemos como algo que no es más allá de... no genera una gravedad. El problema es cuando volvamos a casa y nos encontramos con los seres queridos, con los vulnerables, con esos que no tienen sus defensas óptimas, que son adultos mayores, que son personas con enfermedades crónicas. Digo, es como jugar con un cuchillo, ¿me entendés? Es como salir a la calle y volver con el cuchillo desenfundado a ver a quiénes lo clavás. Me parece que esa es la conciencia que no se toma. Yo fui muy crítica del Gobierno Nacional Magdalena. El lunes cumplía 73 años. Magdalena cumplía 73 años. No sé, la mamá, la abuela, tenía toda una familia atrás y una expectativa de vida y falleció el COVID. Creo que eso es por lo menos... Sí, además, ese tenía acceso a la salud privada en... Y ojo, ese tenía acceso a la salud privada con una obra social que cubre los mejores nosocomios de la provincia de Córdoba. Digo esto porque también la ponen en un lugar de privilegio, si se quiere, con respecto a otros, que dependen de la salud pública, que la verdad que en Córdoba está estallada. Que eligen quién tiene más probabilidades de vivir del que no. Ese fue en un lugar donde reciben pocos casos de COVID, que es una clínica muy reconocida de la provincia, que, bueno, recibe pocos casos. Y bueno, cuando yo dije la obra social de mi mamá, porque también eso hay que hablarlo, ¿no? Que dejó expuesta esta pandemia. Dejó expuesta la falencia en salud que venimos teniendo históricamente. Falta de formación del personal. Y la falta de responsabilidad social es impresionante. La falta de responsabilidad social y colectiva es lo que más duele. Es lo que más duele porque yo hace un mes que estoy encerrada acá en la casa de mis viejos, en la punta de la nada misma, pero vivía en un lugar más céntrico. Estuve cuatro meses donde yo pedía un delivery cuando tenía los negocios al frente de mi casa, cruzando la calle. Y me pegó, me pegó a mi familia, le pegó a la familia que quizás más se cuidaba. Digo, no, nadie está exento. Seguro, Natalia, bueno, le agradecemos mucho el contacto y la valentía. Bueno, te acompañamos en el dolor de la pérdida de tu mamá. Un abrazo grande, compañera. Y bueno, queremos ponerle realmente a la gente en alerta, que tome conciencia realmente de lo que está pasando y de lo que es una pandemia como esta. Sí, somos 35.000 familias en todo el territorio argentino que quedamos devastadas. Muchas veces uno dice porcentajes, números. Cada vez uno entiende que para la epidemiología puede servir para buscar vacunas, curas, tratamientos. Pero para lo psicológico, para lo emocional, somos 35.000 familias que estamos en pedazos, que no vamos a tener una vida igual a la que teníamos antes. Nunca, nunca. El miedo va a quedar clavado y atravesando nuestras vidas todo el tiempo. Y que lo que deseo es que los gobernantes tengan la suficiente cordura para impedir que la gente siga circulando. Para impedir que los anticuarentenas se junten y le jodan la vida a los 45 millones que somos, si es que quedamos en eso porque ya nos ha devastado. Y al que tenga un poquito de conciencia y empatía, que milite la solidaridad, loco, porque las familias quedamos hechas pedazos y no somos números. Somos vidas, porque mi mamá se fue, pero nos quedamos 10 personas acá destrozadas. Les mando un abrazo grande. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Te agradecemos mucho por haber pasado por nuestro programa Pateando Barrios. Gracias. Te mandamos un saludo grande. Muchas gracias. Y nuestras condolencias para toda la familia. Y bueno, pasó la compañera Natalia por el sol y por Pateando Barrios. Gracias. Gracias.